Mbappé manda mensaje a la afición del Madrid. ¿Adiós Dembélé? Oficial, nuevo fichaje de Liverpool. Campeteros, las ligas han terminado y esta semana tenemos nuevos campeones. Pero eso no quiere decir que ya no habrá fútbol. De hecho, se acerca la final de la Champions y Fede Valverde ha decidido calentar el partido mandándole un mensaje a Mohamed Salah. El jugador egipcio ha dejado claro que quiere revancha contra el Madrid, les tiene coraje y dará todo en la cancha. Y ha declarado que esto es como una venganza para él, pero el jugador merengue le ha respondido con una advertencia. Valverde habló de la actualidad del equipo previo a la Champions, pero cuando tocaron el tema del partido no dudó en darle un momento a Salah y lanzarle una dura advertencia y en sus palabras, Mohamed Salah ha menospreciado el escudo del Real Madrid y a los jugadores con sus palabras. Y justo después de esto, declaró que estas ofensas en realidad lo que están haciendo es motivar al equipo. Sin duda nos espera un partidazo este sábado. Recuerden que ya nos estamos preparando para la temporada 22-23 y queremos vivirla junto a ti. Comenzando por esta final de Champions, déjanos en los comentarios tus predicciones del partido y las estaremos leyendo en nuestros videos. Pasemos a nuestra sección de fichajes. Aurelien Choumeni ya habría tomado la decisión de a dónde se dirige su futuro. El jugador del Mónaco es uno de los más deseados este verano. El francés tiene 22 años, juega como contención fijo y es inamovible en su equipo, pero está listo para dar el salto a un equipo más importante. Tras él se encuentran equipos como el Liverpool, el PSG, el Madrid y Barcelona. Pero hoy el medio del Liverpool Eco declaró que el jugador francés habría elegido ya irse con los merengues. A Choumeni le gusta más la opción del equipo de Carleto, quien habría ofrecido 50 millones por él. De esta forma el Madrid seguiría renovando su medio campo, apostando por una dupla de franceses con Choumeni junto a Camavinga. Y aunque Choumeni ha rechazado al Liverpool, el equipo red no se queda con las manos cruzadas y ya tiene de manera oficial su primer fichaje. El joven portugués Fabio Carvalho, quien ha anunciado el día de hoy por medio de las redes sociales del equipo. El jugador del Fulham llega por 5 millones de libras más 2.7 millones en variables. El portugués de 19 años fue uno de los jugadores fundamentales para el ascenso del equipo. Así que seguro Liverpool sabrá sacarle jugo. Mientras tanto, en Barcelona las cosas se complican. Mateo Alemania adelantó que prácticamente Dembélé está afuera. No renovará y dejará al Barcelona el 30 de junio. Aún queda una última reunión para ver si a esto se le da vuelta, pero todo parece indicar que bye bye Dembélé. Estas fueron las declaraciones del directivo. El futuro de Dembélé lo sabrá él y sus agentes. Yo tengo mi propia opinión personal sobre este asunto, pero no viene a cuento. No hay noticias suyas, igual que en los últimos 6 o 7 meses. Recordemos, gambeteros, que ya en enero Alemania había declarado que Dembélé no jugaría con el Barcelona tras negarse a renovar. Y eso no se cumplió. Esta historia puede dar vueltas en cualquier momento, pero por ahora el mosquito parece tener pie y medio fuera del Barcelona. El tema de Lewandowski ha dado mucho de qué hablar. El equipo no lo quiere dejar ir, el Barcelona lo quiere. Y el futbolista quiere irse. Pero ahora, Pinnis Javi, agente del delantero, ha roto el silencio y reveló la verdadera razón por la que Lewa rompió relación con su actual equipo. Muchos aseguraron que fue el sueldo que le ofrecían al renovar, pero en realidad no fue por el dinero, sino por el tiempo. Muchos culpaban a su agente por esto, pero en las palabras del apoderado de Lewa, donde dejó todo claro. Para Lewandowski, el Bayern es cosa del pasado. Nunca hablamos de dinero. Solo pedimos un contrato hasta 2025, incluso uno hasta 2024, con opción automática de un año más nos valía. Pero no hubo oferta. Con estas palabras, deja claro que entre Lewa y el Bayern hay problemas irreconciliables. Y hay que recordar que además de no querer ofrecerle un contrato más largo, el Bayern sí estuvo sondeado a Haaland para llevarlo a sus filas, situación que Lewa tomó como una falta de respeto. Pues en vez de estar en las negociaciones para su renovación, el equipo andaba en la calle buscando su reemplazo. Después de ocho títulos de Liga, una Champions y más de 300 goles con el Bayern, el polaco considera que ya le ha dado más que suficiente al equipo y que el equipo debe de corresponder dejándolo partir. Y Barcelona es su destino favorito. ¿Qué terminará pasando, Lewa? Aquí se los iremos contando. Para terminar las noticias del día, hablemos nuevamente de Mbappé. El día de hoy, Mbappé tuvo una rueda de prensa en la que habló de todo. El delantero del PSG, Ignacio Alcalá, dieron los detalles del nuevo acuerdo de renovación del jugador, donde Kylian declaró que lo más importante para él era un proyecto deportivo y sus derechos de imagen. Además, el jugador envió un mensajito a los seguidores del Madrid. Alcalá, por su parte, le tendió un tremendo golpe a Tebas, presidente de la Liga. Quizás tenga miedo de que la Liga aún sea mejor que la Liga. Tengo respeto por todos los clubes, pero necesitamos respeto también. Señaló el presidente del PSG en la rueda de prensa que ofreció junto a Mbappé. Kylian habló también de su nuevo rol y declaró que es mentira que sea el líder, que en realidad su papel solo será jugar fútbol. Declaró que en el pasado quería irse, pero que ahora es una nueva era y confía en lo que viene. ¿Qué opinas, gambetero, de las palabras de Mbappé? Mbappé.